hola buenas tardes amigos de nuevo aquí para darle otra receta ahora vamos a hacer la pancita aquí tengo son cinco libras compré cinco libras porque luego se hace más poca aquí la estoy jugando le puse dos limones para que no sepa mucho a choquía y aquí tengo 15 chiles guajillos luego lo vamos a hacer tengo 24 7.7 dientes de ajo un cuarto de cebolla y aquí ya tengo el agua previamente hirviendo es como una cabeza de ajo y media cebolla muy bien la vamos a retirar los limones y la vamos a escurrir la vamos a echar un poquito de agua no mucha nada más poca y la vamos a echar a la olla ok amigos aquí tenemos ya los chiles guajillos asados y aquí ya está la pancita nosotros le decimos pancita pero en muchos lados lo llaman menudo y aquí tengo un trazo ya con el agua para incorporar los chiles para que estén más blanditos y aquí tengo yo una bolsa de hierbabuena en muchos lugares y aquí tenemos una bolsa de hoja santa aquí se llama hoja santa pero nosotros la conocemos como hierba santa este le da más sabor al caldo muchas personas no la usan pero nosotros sí muy bien amigos ahora vamos a moler los chiles vamos a ponerla el cuarto de cebolla y los siete ajos ok lo vamos a licuar ok amigos ya lo tenemos aquí licuado ahora lo vamos a colar y luego pero le vamos a hacer en dos partes aquí tenemos ya el agua hirviendo con el menudo o la pancita ya tiene 20 minutos luego se ve que ya soltó la grasa le vamos a incorporar el chile ya licuado y Y la sal Le voy a echar dos Pero a ustedes ahí es sal al gusto Mucha gente come salado Mucha gente no le gusta salado Y lo vamos a dejar A fuego lento Que hierva Y lo tapamos un ratito Ok amigo Aquí ya tenemos lavada La hierba santa Yo le voy a poner cuatro hojas Pero ahí depende de ustedes De dos, tres A mi como me gusta mucho como huele Y como sabe el caldo Voy a poner cuatro En muchos lugares van a encontrarse De la hoja pero fresca Aquí no aquí pura seca Y ahí la vamos a dejar que hierva A fuego lento Muy bien amigos Vamos a checar la panza Que ya está cocida Ya se ablandó Ya está lista Y huele muy sabrosa Esa hoja santa Le da mucho sabor Y mucho dolor Vamos a retirar este ajo Vamos a retirar este ajo Y aquí está Y aquí está Mi esposa está haciendo tortillas Para acompañar la pancita Tenemos cebolla morada Echamos cebolla al gusto Limón Limón Y para las personas que les gusta Que está un poquito más picoso Aquí tenemos chile De árbol Ok Aquí tenemos Un poquito de orégano Para darle un poquito más de sabor Y muy bien amigos Así queda la panza Espero les guste Bueno gracias Los esperamos Para el próximo video Gracias Gracias